Mucha gente que no se atrevió a pillarlo de salida Que eran fans de Resident Evil Que no se atrevió a pillarlo de salida En plan, puff, me va a decepcionar, no sé qué Pero yo creo que este juego A pesar de que le han puesto unas reviews de la hostia Yo creo que me va a molar bastante Creo que va a tener sus detractores Como siempre Esto ya es nuevo a partir de aquí para mí Deseadme suerte Se ve una mierda Ah, vale Es una linterna cojonuda No me digas que está cerrado Joder Eso digo yo Soy un cagón Oh Así que esta era la casa donde estábamos Casa vieja No, la mansión Baker Entiendo que la Viviendo que se veía antes Que no se podía acceder Es la mansión Baker De la que tanto habla Y que esto es Y que esta era la casa abandonada De entraron los reporteros No lo sé Me está guardando Está todo más o menos igual que en la demo Aunque Supongo que será todo diferente aquí En la demo había que usar unas Cizallas O unas Tijeras Estas grandes Para cortar cadenas A ver A ver A ver No está aquí La demo la cogía por aquí creo De hecho Aquí era donde las cogía Pero no está Vamos a mirar La olla Sigue igual de Podrido Todo A ver Mira Esta no estaba en la demo Me conozco el sitio Pero el hecho de que sea Todo ahora diferente No sé que esperarme Es como cuando actualizaban la demo Como que no No sabías que había nuevo Vale No están las muñecas Que habían Colgadas aquí Esto está cerrado ahora No sé si subir Vamos a subir Las escaleras Aquí hemos visto Que no había nada ¿Verdad? Sí No he comprobado No hay nada A ver A ver A ver Están los maniquís El VHS está aquí Ahora A ver Esto va a ser para guardar ¿No? Sí Nuevos datos Quiero guardar Bueno Vamos a bajar Vamos a meternos en el salón O sala de estar Da el sonido un poco bajo Porque la capturadora No da mucha potencia En los auriculares A ver si me pillo unos nuevos Vale Aquí hay que poner un fusible Y se supone Poniendo el fusible Se puede bajar Se puede subir al cobertizo Que había en el segundo piso Oye oye Aquí ha dado un parón pequeño Algo va a ocurrir aquí Aquí me sale un indicador De algo Ah Una foto Esto creo que está Creo que está Siguiendo el pasillo Lo que había que bajaba Al despa No se puede coger A ver, a ver, a ver Por aquí La foto ahora Me sale Puede que sean Los inquilinos Vale Tienen dos niños Y aquí Tiene que haber A ver, a ver, a ver Aquí había El fusible estaba aquí Ya no está Qué miedo A ver, ¿puedo usar las escaleras? Sí Lo que no sé si quiero Lo que no sé si quiero No me jodas Mierda Quería probar lo de la cinta VH Este tío no salta Se pone las manos en la cara Para protegerse Y ya está A ver Uff ¿Se puede correr aquí? No Tío, qué mal rollo Tío Si algo tira de mi pierna Ahora hacia abajo Tío, qué mal rollo Tío, qué mal rollo ¡Muy bien! una puerta una una cabeza bueno una cabeza no sal del puto agua ya tío no corre le estoy dando el de correr y no corre me pensaba que me iba a salir uno de esos uno de esos bichos que se vieron en la demo hola bueno aquí aquí sí que me va a aparecer algún bicho ¿verdad? esa era otra cabeza supongo hay algo pintado ahí tenía que haber apagado la luz de la habitación pero es que si no no me vais a ver bien Dios mío algunos me decían tío habla alto no sé qué y con ganas a los guirias sé yo en un juego de terror casi que va a ser hasta peor porque no quiero hablar mucho y esta de vez en cuando da un pequeño lagazo como en plan va a ocurrir algo a ver mía tías pon en el UHS y a palanca ¿vale? necesito una llave y no la tengo tío mía despierta tía despierta está durmiendo todo el día a ver tiene que haber algo por aquí he venido por ahí ¿no? sí pues por aquí tiene que haber una llave Ben muerto Harold turned no sé lo que significa turned se la ha transformado puede ser en un bicho de esos Arthur Tamara Craig hay unos cuantos que están turned que yo entiendo que son convertidos hay otros que ponen muerto clancy pone L mía transformada turned ah mira aquí están las cizallas cortacadenas lo llaman en el juego pues ya puedo volver y ahora me aparecerá algo en el agua como vuelva seguro que me putean de alguna forma variopinte hasta hasta había visto la cadena tío creía que era una cerradura normal algo me dice que cuando le vaya a dar un besito a mía mía me va a comer la cara con unos colmillacos de la hostia hola 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 Gracias por ver el video.